La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido celebró la pista de atletismo del Centro Deportivo San Pablo en Sevilla, el Campeonato de España de Atletismo Adaptado. A este campeonato concurrieron deportistas de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, la Federación Española de Deportes para Ciegos, de la Federación Española de Deportes para Sordos, la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Cerebral y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que acudió con 36 atletas. La lentitud de la pista, el fuerte viento en contra y el largo viaje realizado hace pocos días para acudir al europeo en Bitgors, en Polonia, pasaron factura a muchos atletas que no pudieron realizar sus mejores marcas. En Sevilla brilló Daniel Pérez, recientemente medallista de bronce en el europeo y que en salto de altura clase T47 alcanzó los 1,86 metros, una marca que supuso récord de España plus marca personal y su trijísimo cuarto título nacional en la disciplina. Pérez también compitió en salto de longitud y finalizó segundo con 6,39 por detrás de Ibarcano, que llegó a los 6,97 metros. También fue muy destacada la participación del asturiano David Fernández, que con un lanzamiento de 12,92 metros en peso, fue primero y logró el récord de España en la categoría F57. En el salto de longitud femenino, dos deportistas que estarán en Tokio, San Andrés y Luis Irévila, quedaron primera y segunda de su clase T62 y T63, respectivamente, con marcas de 4,38 y 3,88 metros, aunque por debajo de sus mejores registros. La clasificación por clubes la lideró el Club Atletismo Las Rozas, con 148 puntos, seguido por Alapar, que obtuvo 122, y el Club Atletismo Adaptado Javi Conde, que cerró el podio con 90 puntos. El Campeonato de España de Atletismo Adaptado se desarrolló bajo un estricto protocolo de medidas de seguridad y contó con un reducido número de público en las gradas debido a las limitaciones de aforo del recinto.